Anuncian Gran Festival La Conchita 2018, con el objetivo de fomentar el arte y la cultura en los atuisquenses. El comité organizador del Festival La Conchita 2018 anunció su tercera edición, misma que se llevará a cabo del 6 al 9 de diciembre en el campo de béisbol del Centro Cultural y Deportivo La Concha. En esta edición se coronará la reina de la feria, se presentarán los grupos culturales del movimiento antorchista, habrá encuentro de bandas musicalizadas, desfile de carnaval, jaripeo ranchero, encuentro de guapangueros de la Sierra Norte de Puebla, concierto con la banda sinfónica del municipio de Atlixco, mañanitas a la Virgen de la Concepción, entre otros eventos que en total suman 1.400 artistas en los cuatro días de feria. Además, en esta emisión las festividades contarán con la participación especial de los cadetes de Linares, La Sonora Dinamita, Grupo Aroma, entre otras. En esta feria se realiza con motivo de festejar a la Virgen de la Concepción, pues durante mucho tiempo fue venerada por parte de los obreros de la exfábrica, por lo que el movimiento antorchista lo retoma a raíz de que adquiere el inmueble. En este sentido, Eduardo González Galván, coordinador general, mencionó que la feria pretende impulsar las tradiciones en Atlixco, para que el municipio siga perseverando en nombre de Pueblo Mágico. Finalmente, los integrantes de la Comisión Cultural, invitaron a toda la ciudadanía atlisquense a disfrutar de estos eventos gratuitos, donde además se resaltó que los juegos mecánicos serán gratuitos todos los días de la feria a partir de las 18 horas a 23 horas. Contextos Noticias